Romina Russo y José Gras, integrantes del Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos Aires, aquí donde estamos ubicados para este evento tan importante que tiene que ver con el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Romina, ¿de qué manera se suma el Archivo y Museo Histórico a esta actividad de característica internacional? Bueno, en realidad hay una tradición donde ICOMOS viene hace muchos años apelando a nosotros, a este espacio para poder hacer jornadas y actividades de distinto tipo relacionadas con el tema. Y en esta oportunidad, bueno, el Día de los Monumentos y Sitios, nosotros decidimos prestar el espacio, en primer lugar por esta tradición que tenemos de acompañar ICOMOS en este tipo de actividades y aparte por la importancia del patrimonio arquitectónico del Banco Provincia, que encuentra también su hogar en este espacio, ¿no? Bien. José, ¿qué características generales se pueden resaltar de este ámbito, como es el Archivo y Museo Histórico, donde incluso la gente puede venir a visitarlo? Pero, ¿qué es lo que hay aquí? Si uno viene a visitarlo, ¿con qué se encuentra? Bien. Miren, ustedes están en una casa que para nosotros, aparte de ser miembros, tenemos un gran afecto en donde se está realizando este evento, que es la casa del Banco de la Provincia, en realidad, porque acá nosotros resguardamos todo el patrimonio histórico que tiene el banco, porque hay que pensar que el Banco de la Provincia es de 1822, o sea que este edificio donde se va a realizar el evento, tiene todas las características del patrimonio y de la reserva histórica de la identidad de Argentina, guardado, a nivel contable, ¿no? Así que uno ve este primer aspecto donde estamos realizando el evento, pero este edificio tiene 5 plantas superiores y 6 subsuelos, ¿no? Donde se resguarda todo el patrimonio histórico contable del banco, ¿no? Desde 1822 en adelante. O sea que tenemos una verdadera reserva de identidad nacional en este lugar donde se realiza el evento. ¿En qué horarios, qué días y la dirección, ¿no? Del archivo y museo para que la gente se acerque? Bueno, el archivo recibe colegios y universidades para hacer visitas guiadas, pero si uno quiere visitar la sala de investigadores, nuestra atención es de 12 a 18, ¿no? El museo está abierto de 10 a 18 horas, pero es abierto al público y también es de carácter educativo porque recibe universidades y colegios para realizar la visita y conocer la historia, no solo de la provincia, sino de la República Argentina, ¿no? De lo que ocurrió sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Para entenderlo claramente.